Hoy les voy a enseñar mi orden de artes en este libro Te voy a presentar como este Están dos señores trabajando Este le está trayendo las piernas Y se lo está alcanzando a él Y él se lo está poniendo aquí Y también tenemos otro Que es sobre la playa Aquí está yo con mi tabla Mira, no sé si lo veo Aquí está yo con la tabla Y aquí está papi Todo esto es papi Y aquí es un día y lugar Pero todo esto es un día y lugar Y aquí están todos llenos de nombres Nombres, nombres, nombres Todo esto Bueno, aunque aquí esto no tiene nombres Porque no sabía que más tenía que escribir Para los nombres Y así todo esto está lleno de nombres Si quieres solo hacer como es porque lo leo O pues nada, así para arriba Así, una boca aquí, otra boca aquí, otra boca aquí Otra boca ahí Y luego yo no voy a hacer así Pero no es como no es para esto Si llegué No tengo que irse un montón de espacio Para escribir todo esto Y también Vamos a este Mi corazón Aquí dice Milena Aquí dentro del corazón Y aquí abajito dice Milena también Y aquí están los huesitos Si lo pueden ver Se va a hacer como para que lo vean los huesitos Los huesitos están azules Bueno, no es azules Bueno, los huesitos están azules Y también estuvo esta Que dice Milena Y me salió como increíble Miren Y también También estuvo esta Que no me salió tan bien Yo pienso que están un poquito feo Pero yo pienso que esto fue un bonito Y aquí está el borrador Y aquí está el terrón Lleno de lápiz Que son estos Terrón que llena de lápiz Que tienen un montón de lápiz Pues miren Un montón de lápiz Tienen Y también Aquí está una hojita Aquí está dibujada Pero aquí Yo lo miro Y está dibujada De arte Chao Esto fue Mi obra De arte Genial No sé si a ustedes Le parecieron bien Pero si quieren Pueden repetirme De mi obra de arte Chao Mua